¡Maldilgo! ¡Venga! Ya estamos aquí preparándonos para para el podcast número que empezó el 21 ya estamos al aire ok, ah ok, vamos a la calle del ambiente ya estamos en el podcast número 21 aquí estamos ya listos para contarles todo lo todo lo acontecido del fin de semana que la verdad que estuvimos estuvo fenomenal, estuvo bien perrón el fin de semana aquí mis hermanos y mi sobrino Kevin van a seguir contando todo lo demás, lo que aconteció ¡Sí, como no, venga! Claro que sí, 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 qué buena onda qué buena onda, qué buena onda un saludo para todos ustedes para todos los que nos están viendo buen día, buenas tardes, buenas noches y gracias a Dios muy contentos de seguir de gira, de seguir llevando nuestra música a muchas partes gracias al público, gracias por por seguir en nuestra página por todo el apoyo que nos han brindado ok, un saludo grande y aquí vamos a estar platicando un ratito con todos ustedes ¡Venga! ¿Qué ha habido, qué ha habido Rosa? ¿Cómo andamos? un gusto enorme saludarles a todos un fuerte abrazo, muchas bendiciones y pues aquí andamos con toda la actitud toda la energía, bien puestos reventando así con madre para arriba ¡Está a punto de explotar! ¡Está a punto de explotar! Un saludo, gustos aquí para contarles todo lo acontecido todo lo que pasamos en mi semana los viajes, las aventuras todas ahí las ocurrencias de un amigo de Houston y pues aquí andamos para platicar un rato gustazo enorme, ya saben Creo que sí, buenas noches, buenos días buenas tardes a la gente que nos está mirando otro día aquí en el podcast el número 21 yo ando un poquito mal de la garganta pero aquí estamos echándole ganas como hemos tenido bajas y altas temperaturas de todo y pues así es el show de los músicos y bueno, aquí estamos vamos a estar cotorreando un buen rato con ustedes aquí de todo lo que pasó el fin de semana que por cierto ya se han dado los nuevos videos bueno, vamos a platicar ahorita de eso y sobre, sobre Guique Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos a todos por toda la gente que nos está viendo mi nombre es Fernando Esparza y pues bien contentos de andar por acá en las Carolina, en la zona del sur donde terminamos la gira este fin de semana pasado ahorita vamos a estar este platicándoles todo lo acontecido que aconteció y pues que chespances feos un saludo a toda la gente y pues muchísimas gracias por su apoyo aquí vamos a estar platicando sobre nuestros nuevos videos y las nuevas giras ahora le puedo claro que si no, pues estamos bien contentos la verdad es que es que no este ambiente es otro ambiente se contagia el como que como que se pega bien puesto como están gente buenas tardes buenas noches como están gente vamos aquí al 200% para echarle un chorro de ganas y echarle toda la actitud y tal buen contenido aquí de mis jefes y mis compañeros de todo lo que se ha vivido estos días y súper contentos de estar aquí en este súper lugar increíble estoy súper emocionado pero ya que les cuentes para ver qué ya fuiste a la playa ya fuiste a la playa ya fui ya fui hay chicas ahí no, pues en todas las playas hay chicas y no, pues ni hablar la vista es muy natural ¿verdad? y no pasa nada pero bueno este hemos estado echando creo mañana vamos a ir a echar la vuelta por allá a la playa para hacer algunas tomas a lo mejor en tanga todos en tanga y este aplaude y aplaude con ganas así aplaude caminando y aplaudiendo saludos a toda la raza y bueno el fin de semana estuvo bien perrón la pasamos a toda bien padre el fin de semana empezamos el viernes hijos, es que no tengo los lugares Roswell Roswell, viernes Roswell, Georgia el sábado ¿en dónde? De Queiro De Queiro, Alabama y el domingo Decatur Ah, pues aquí cerramos sí, cierto aquí aquí donde estamos ahorita cerramos el lugar y este digo, bueno el evento aquí terminamos aquí termina bueno, también lo cerramos porque eso se quedaba en el último ahorita cerrado ya y este no, pues nos la pasamos bien perrón toda la gente bonita de Honduras del Salvador de Guatemala de nuestro México la verdad que nos la pasamos bien perrón bien a todo dar y gracias por pedir los temas nuevos versiones 20 y 24 perfume de amor y recados que nos la pidieron bastante la verdad bien perrón gracias por por pedir los los temas nuevos versiones nuevas y también el video Javi creo que sí el video arrancó con todo muy bien súper bien estamos sorprendidos con la respuesta de la gente ahorita a lo que estamos ahorita grabando el tema el podcast este está diciendo la Pepe llevaba 49 no si 49 49 mil reproducciones en tan solo 3 4 días que lleva está excelente para nosotros está excelente y ahí va ahí va muchas gracias a la gente y sobre todo muchos comentarios que por cierto ahorita estamos viendo si los si los decíamos los comentarios del video pero si son muchos muchos comentarios ahí se nos va a ir el podcast en una hora yo creo muchas gracias a todos hora y media sí muchos comentarios muchísimas gracias a toda la gente que nos apoya y que vienen más vienen más canciones vienen más videos esperamos que les guste y estamos haciendo esto con todo el corazón y hay buenos comentarios ahí que mucha gente están haciendo su carne asada y le ponen a todo volumen la música y todo eso está buenísimo buenísimo para nosotros nos da mucho gusto que les guste nuestra música y sobre todo que se oye más fresco este el sonido y todo más clarito y todo más más padre que también a nosotros nos encantó sobres sobres también agregando las plataformas como lo ves TikTok Facebook la verdad que da mucho gusto ver a la gente que sube sus historias los styles los reads todos esos con el contenido de la nueva música que estamos sacando a los clásicos que vienen más también próximamente agradecido siempre por ese apoyo que nos han brindado y pues aquí estamos disfrutando de todo lo que estamos viviendo con toda la actitud ya saben en contexto estamos cerquitos de la playa aquí está una cuadra ya fuimos a correr en la mañana caminar cafecito fue una de eso no más fuimos nomás nada está bien bonito aquí donde estamos en su Carolina una chulada de lugar bien a nivel del mar estamos disfrutando mucho relajados y paz y el cuerpo relajado 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 y el cuerpo relajado 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 y el puerco y el puerco y el puerco sabre sabre perfume de amor más de 150 mil listas ya también hombre como dice Javi en los mensajes que pone nos hace el favor la gente el público de poner sus mensajes en los comentarios ahí de la canción de recados y perfume de amor son bastantes y casi la mayoría dándonos felicitándonos por el por el trabajo que hicimos y la verdad pues estamos muy agradecidos con todo el público que que ha comentado y precisamente y la de recados la tocamos ayer el viernes la gente cantando recados también nos sorprendió mucho la de si te vas sino que nos pidieron también si te vas y también la gente la cantó ayer ayer la de y tú ah no esa es otra en la de ¿cómo va chiles? esa es ah por eso y tú ah no esa no no y tú eres pues lo estoy diciendo que no es esa y tú eres esa en este mundo si te vas gracias y vamos a ver si no pues ya tenemos videos de si te vas que por cierto lo hicimos allá en Paraguay este ahí en la plaza donde ahí están las imágenes cuando estábamos chicharrones digo cuando estábamos jóvenes un cachito ahí de si te vas también que nos la pidieron bastante búsquela el video está también ahí en las redes sociales venga pero pronto estaría chido hacer el musical también si te vas estaría buena idea ojalá si grabarlo también y hacerlo estaría chido y no importa bueno tenemos varias ideas ojalá y se nos hagan y que haya tiempo para hacerlas y este y ahí están pendientes porque vienen también temas inéditos así que ojalá y sean desahorados también y esperando que les guste toda la raza claro que sí en el tiktok el tema perfume de amor ya van 3470 usuarios que han usado en la canción de nosotros este en tiktok aquí está hace cuenta que le ponen así no le voy a poner el audio porque lo corta ¿verdad? ¿qué dice el productor? no sé ¿qué dice el productor? ¿el micrófono? no que le pongas screenshot para ponerlo ah sí le pongas screenshot o sea aquí está pero nomás quiero enseñarles la gente que usa nuestro audio con la música de nosotros que ay es que sé cómo le moví aquí ahí se va pero toda la gente sí o sea pues sí que aparecen bailando y que aparecen oye y así va y que están bailando simula 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 y este y luego que pues sí va ¿va? ¿va? ¿ya habéis distraído? y están usando nuestro audio con sus videos y todos que están ahí bailando cantando y todo que a todo dar no que están así de hecho también el nuevo también de recados este también aquí está a ver dónde está este es de recados en el tiktok y también ya la gente está empezando a hacer sus 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 videitos ahí este están empezando a cantarla a bailar y por decir ahí está la muchacha ahí cantando y así y así bueno sigue sigue claro que sí este como nos estamos comentando de los videos ya tenemos más de 150 temas grabados y pues quisiéramos hacer todos los videos de cada canción para que la raza los busque quiero esta canción pero no hay video vamos a intentar hacerlos lo más posible porque son bastantitas grabaciones que hemos hecho gracias a todos a toda la gente que nos ha estado apoyando y pues vamos a ver próximamente ya tenemos por ahí otros temas para seguir haciendo más videos y así ya nos vean más en la en el 2024 como estamos actualmente verdad bueno pues vamos a ver ver este los mensajes este va a ser el packet número 19 que cuando nos quedamos agarramos dos semanitas de descanso porque el chofer ya andaba muy cansado pero ya se recuperó porque ya se está ejercitando y alimentación y todo el rollo este es otro es otro ahí está el video donde está haciendo el fitness mirenlo ya lo vieron eh si no ya 40 minutos bicicleta bueno vamos los mensajes el primer mensaje del podcast 19 dice saludo dice maria 6041 saludos mandingo sabino ortega comparen dalas pues aquí estamos como siempre un gusto saludarlos y disfrutar en vivo su música gracias por su amistad bienvenidos a dalas texas saludos venga mandingo échale quien sigue javi sí tenemos unos tres cada quien dice perla saludos muchas gracias perla martínez este dice florentina saludos a mandingo los quiero gracias por tantas canciones bonitas bendiciones desde toluca de méxico feliz cumpleaños a javier órale gracias muchísimas gracias ya cumplí otra vez ya cumplí otra vez y carmen ya me lo cumplo y lo carmen dice este jose soy nueva seguidora ya puedo verte en tanga ahí están las imágenes y dice esa pizza si estaba picosa verdad mario bonita bonita chancla kevin ya me hacen falta a la patada que es la moda ahorita andar ya a gusto así en chantita está a gusto dice que daisy cuando vienen al club nuestra raza la raza de houston también próximamente primero adiós dice mucho éxito dios los bendiga y user saludos a mandingo el mejor grupo de todos los tiempos gracias gracias muchas gracias dice judith dice gay gay yo vivo en Irving Texas los esperamos oh si como no Irving Texas que fue por madre muy bien en Irving Texas gracias ahí los dice los esperamos les deseo todo el éxito el molosillo ya estuve por ir en Irving Texas un saludo para para Jiu Jitsu claro que si para Tincher Tincher bueno Tincher Bruce saludos y bendiciones para todos ustedes amigos mandingo muchas gracias por por que por su música desde los 7 años son mi grupo favorito Mario canta un pedacito mis botas y yo ahí va ahí va el pedacito ahí va el pedacito ahí va el pedacito allá vengo allá voy mis botas están muriendo de tanto un pasar desprecios y tú que me traes corriendo ya sienten mis pies las piedras pero te sigo queriendo aquí en la fila los amamos corazones viajeros éxito y más éxito muchísimas gracias por sus buenos deseos bárbaras aleyes 4421 saludos y bendiciones te deseo mucho éxito venga muchísimas gracias claro que sí Rosa Rodríguez Rosa que Rosandra de Rodríguez saludos desde Guadalajara Jalisco venga mandingo venga saludos para Carmen Ramírez gracias Javier por contarnos tus aventuras ahora le puedes saludos para Carmen Ramírez saludos para mis mandingos son los mejores y gracias por hacerme rico hacerme rico y feliz su única Carmen los amo pues aquí dices salud para mis amigos son los mejores y gracias por hacerme rico y feliz soy única Carmen los amo no pues quién sabe ahí está salud para ti Carmen no de nada de nada ya sabes aquí estamos suabres saludos para todos y a todos los que mandaron su comentario en el podcast número 19 ahora vamos a ver los comentarios del podcast 20 20 porque tuvimos vacaciones dos semanas en otras actividades entre esos grabando videos cosas así entonces vamos a darle lectura rápidamente a los del 20 si ya lo tengo por ahí si ya está el nuevo 20 ahí va ahí va pues Carmen nada la que es rico quién sabe qué la que le hicieron rico dice Carmen para todos bandingos recado muy bonita canción me gusta esta nueva versión muchísimo sentimiento un abrazo para ti Mario ahora ya está ahora sigue Carmen son los mismos saludos bendiciones siempre con nuestro corazón viajero acá de Texas y Sabina es Coahuila saludos compadre y user me mandan saludos Mario saludos saludos y otro y otro user dice hola mis amigos todavía se acuerdan cuando estuvieron en una presentación con Bronco y Selena no sabía esa que honor haber coincidido con la reina si se acuerdan varias veces estuvimos presentes con la reina de Tex-Mex Selena ahí estuvimos que en Paz Descanso estuvimos muchas veces con ellas compartiendo escenario sobre ya se perdieron si como no una una gran artista Selena que entre esas también anécdotas estábamos en un convivio también así precisamente Selena y nosotros en un restaurante invitaron a gente que por la radio fueron ganadoras de compartir de convivir con Mandingo y Selena y me acuerdo que llegó el manager de Selena y pasó a repartir los póster de Selena y a nosotros también nos dio pensó que éramos también parte de los de los invitados hasta que Selena mismo Selena mismo vio y dijo no ellos son de Mandingo o sea ella si quienes éramos sabía ella que nosotros éramos uno de los grupos más pesados del momento ok tenemos saludos no cuento del 20 si pero estaba contando la inédota yo ya está dice también el luce verdad el nuevo vídeo con el tema recados es excelente felicidades saludos desde el estado de Veracruz gracias compadre salud saludos 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 Mandingo saludos 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 para Mandingo desde Guanajuato desde las primeras canciones del primer álbum de bailarín dindón y niña de calcetas rosas nos dice niña de ajujetas de color de rosa y la tiene de color de rosa un sombrero grande y feo el sombrero ah no pero eso no es la de calcetas rosas niña de calcetas rosas enamórate de mí dice los escucho hasta que les les imito muchas de sus canciones venga saludos dice trinche bruce saludos amigos Mandingo y muchas bendiciones para ustedes y sus familias gracias gracias chale javi dice jenny kenny kenny su teclado a la patada dice a ver si pueden grabar de nuevo la canción del sábado más con un nuevo videoclip y todo yo aquí espero más sorpresas gracias mi grupo favorito Mandingo bendiciones a todos los integrantes de grupos Mandingo muchas gracias claro que sí gente que nos han estado pidiendo muchas rolas ahora como ya salieron estos dos videos como que la rosa se está prendiendo y ya se está haciendo una lista de la gente que quiere que regraemos los temas y que saquemos videos muchas gracias a todos y vamos a hacer todo lo posible por complacer a la gente y qué bueno que se está dando esa respuesta y también Kenny y su teclado y saludos a todos mi grupo favorito de Mandingo desde Nueva York salud comparen saludos órale otro usuario dice siempre han tocado bonitas canciones el que escuchó el tema no me digas adiós no me dejó escuchar temas saludos dice buenas noches Grupo Mandingo saludos y otro user dice corazones este y otro user dice hola saludos fuerte abrazo venga este y Bárbara 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 Salay cuando viene cuando viene Hidalgo pronto pronto un saludo para todos ustedes bendiciones venga Bárbara Salay gracias si tenemos algunas fechas en México por ahí 22 24 vamos a andar por allá en el Estado de México en Oaxaca y algunas otras ciudades para que estén pendientes ahí nuestra página oficial de Facebook Grupo Mandingo ahí va a venir la gira lo que viene próximamente y pues muchas gracias a todos los que mandaron su mensaje le dan estos dos pasos postcat 19 y 20 y en este 21 no olviden mandar su mensaje Sabino Gordo no olvides mandar tu mensaje digo compadre Sabino ya le explicamos a Sabino porque Sabino Gordo porque en Monterrey hay un lugar que se llama Sabino Gordo entonces cuéntalo leyendo ya se nos quedó el nombre así de Sabino Gordo compadre no está gordo como un amigo de Houston está delgado así que Sabino un abrazo y no olvides poner tu mensaje en el 21 y también a Carmen no olvides poner tu mensaje en el 21 y a todos ok saludos para Magi para Magi que siempre nos mira y para toda la gente por ahí en Apodaca para Iker también ya el otro me manda un mensaje otra vez porque me salió no me creen saludos para Iker en Apodaca el nuevo staff de la sangre nueva de Maldingo tenemos que más yo aprovechando aprovechando los saludos quiero mandar un saludo muy especial a mi primo Roberto Ortega Pepo saludos compadre ahí me mando un mensaje un saludo le salito un paritazo de chorra con el chiste el chiste el marciano el marciano ah pero le iba a contar este que sabe hacerlo ahora el chiste va a ser de parte de el señor Jaime Cruz porque él le sale muy bien a hablar de lo que se trata ¿dónde que yo voy? ahí sigue ahí está ahí está pues está estrenando está estrenando está estrenando es que me pongo nervioso esto es nuevo para mí ya tienen añales ¿verdad? o sea añales añales de cuestiones de que ya están acostumbrados a la cámara y para mí no para mí no para mí es nuevo este rollo pues tío pues solamente era de que perdón es que era un gangoso y y le dijo que sí llegaron los marcianos llegaron los marcianos ya llegaron los marcianos y le tocan la puerta ¿verdad? y le dijeron ¿quién es? oiga ¿quién es? y pues la persona pues está así ¿verdad? y le dice le dice el marciano ¡enimos de Marte! y y el gangoso le dice ¿de Marte? ¿de Marte de quién? ¿de Marte? obviamente era de Marte bueno sí muy buena a ver perdón espero que le hayan entendido raza sí espero que le hayan entendido ahí le pones ahí este ¿cómo es su título? ¿el traductor? ¿el traductor? ¿el marci qué? le mandaron un saludo también muy especial para unas sobrinitas que cumplieron años para Emma para Gretel que cumplieron años y tuvieron su fiestita y todo bien padre saludos para ellos un abrazote fuerte para toda la familia Esparza a todos a gente bonita que nos siguen apoyando bastante bastante un abrazo a todos Taco San Juan y pues eso si no te gustan te los dan no se crea compadre están bien ricos bien perrones saludos a todos muchas gracias a todos por estar presentes en el podcast este próximo fin de semana vamos a Colombia Sur Carolina el viernes ahí en el en el impacto algo así se llama el salón en el Colombia Sur Carolina Saturday sábado Marieta Marieta Georgia Marieta Georgia vamos a estar los compañeros allá paisanos de los varón de Apodaca y Tropical Panamá es un gustazo tenerlos acá con nosotros de tan lejos que andamos y viarnos por acá es un gusto y ojalá y todo salga bien y nos vaya bastante bien a todos para todos y el domingo y el domingo es en Knoxville no no romamba el salón pero es en Knoxville ahí los vemos ahí los bachamos el domingo ya está la calabaza sobre no pues muchas gracias gracias a todos y en el próximo podcast así que pendientes todo lo que acontece en los eventos los videos que estamos haciendo todo lo que estamos subiendo a las plataformas pendientes y este ahí estamos al pendiente venga muchas gracias a todos esto fue el podcast número 21 21 saludos brazos 21 21 venga